Lamentablemente en la cancha teníamos ganas de salir con el encuentro, lamentablemente la gente local no entiende, lo advertimos tres veces, hice poner policías, pero bueno, ya era la cuarta vez que le arrojaban cosas en línea y no lo puedo dejar expuesto, así que tomamos la mejor decisión para todos. Lamentablemente no se puede salir, la policía no me da garantía de que la gente se comporte, entonces lamentablemente no puedo salir porque lo dejo expuesto y bueno, es cosa que ya lamentablemente la tenemos normalizada, pero bueno, no se puede salir en el cabo de la silla de encuentro, así que decidimos entre los tres, con los capitanes, conjuntamente con el jefe de operativo, finalizar el encuentro. Esto va más allá de lo que pueda, de que esté a su alcance, ¿no? En realidad, porque como bien lo explicaba, si no hay garantía no se puede seguir, justamente el árbitro no podía, el línea no podía seguir jugando de esta manera. Exactamente, es algo que nos escapa a nosotros, vuelvo a repetir, dentro del campo de juego están dadas las condiciones para que sigamos, pero lamentablemente la seguridad no se puede llevar a cabo con normalidad, la policía no me da la confianza que necesito para seguir en el encuentro, no me da la garantía, entonces decidimos de no bajar. Es un alastre, Mariel, porque en líneas generales es un partido que se venía desarrollando de manera normal dentro del campo de juego. Exactamente, dentro del campo de juego la verdad que es para destacar, era un clásico lindo, se estaba jugando bien, tenía, me cooperaba dentro de la cancha, tanto los dos capitanes como los jugadores, la verdad que el primer tiempo termina en un solo estado, o sea, no pasó grandes cosas, y bueno, lo queríamos jugar, lamentablemente por estos hechos no se puede, así que bueno, vamos a realizar el informe ahora y bueno, quedará a Cristerio de la Lía después del Tribunal de Disciplina que hay que terminar. Justamente de acuerdo al informe que se traslade hacia el Tribunal, ¿dependerá si es sancionado o no San Martín? Creería que sí, la verdad no estoy muy al tanto de la política de la Lía, creería que el Tribunal de Disciplina tiene que tomar una determinación sobre el campo de juego, más que nada, porque deportivamente, digamos, creería que se debería terminar, digamos, el tiempo de la encuentro, porque vuelvo a repetir, dentro del campo de juego no ocurrió absolutamente nada, así que bueno, vuelvo a decir lo mismo, lamentablemente, vuelven a pagar, recién peor de otro lado del capitán acá adentro, vuelven a pagar lo justo por algo injusto, porque no tiene nada que ver con lo que se está jugando adentro, no tiene nada que ver con lo que vinimos a hacer nosotros tampoco, porque se está dando todo por normalidad, y bueno, lamentablemente, estas cosas opacan, opacan todo. ¿Cuántos minutos dimos cuando se suspendió? Los terminé a los 18 minutos del segundo tiempo.